El Museo Internacional Barroco de Puebla abrió sus puertas el pasado 5 de febrero a pesar de que está incompleto. La obra magna del gobierno de Rafael Moreno Valle de 7.280 millones de pesos mantiene cerrado el auditorio, el taller de restauración, el salón de conferencias, una terraza en el segundo piso, uno de los patios traseros, los elevadores del estacionamiento y los baños de la planta baja. Central realizó un recorrido por el MIP para verificar las zonas que se encuentran habilitadas. Los visitantes pueden recorrer sin problemas las ocho salas de exposición de la planta baja que contienen obras de la Catedral, la Biblioteca Palafoxiana y el Museo Covello. Pero al subir al segundo piso del Millonario Museo se encontrarán con un gran lobby vacío que conecta con el restaurante, la biblioteca y el área infantil. Al fondo se encuentra el taller de restauración que aún está en construcción. Incluso se pueden ver las instalaciones de gas y agua. Del lado izquierdo se encuentra el acceso a mi barroco, un área infantil. Ahí se puede ver una salida de emergencia que está cerrada con dos tablas de madera. A través del orificio de esta puerta improvisada se nota que la salida está en obra negra y hay plásticos negros en los pisos. Otra de las zonas es una sala de conferencias llamada Encuentro Internacional Barroco. Al ingresar a esta parte se puede ver que aún están terminando la instalación de electricidad, el techo y el aire acondicionado. Las oficinas y una sala de juntas están incompletas y el pasillo que conecta con el segundo piso se encuentra atiburrado de cajas y plástico. Al ingresar por el pasillo de la biblioteca se pueden encontrar tres libros en exhibición. Al fondo están mesas de lectura y libreros prácticamente vacíos. También hay tres computadoras desconectadas para el uso de los visitantes. El baño de mujeres de la planta alta presenta problemas de humedad, así como una de las estructuras del techo. Sin embargo, los trabajadores de la obra aseguran que ya han sido resueltos. El auditorio de la planta baja permanece cerrado. Según el personal del museo, éste se abrirá hasta dentro de cinco o siete días, pues todavía no terminan de construirlo. Lo mismo sucede con uno de los baños de la planta baja. Su acceso fue incluso cubierto con mamparas para evitar el paso de los visitantes, pues tampoco lo han terminado. El estacionamiento no es la excepción, está completamente en obra negra. En el acceso incluso se pueden ver las tomas para la instalación eléctrica, el elevador no funciona y una parte de la zona se ha utilizado como bodega del material de construcción, a la vista de todos los usuarios. Esta magna obra del gobierno de Rafael Moreno Valle será pagada por el gobierno en 23 años y tres meses a una sociedad llamada Museo Barroco, creada por tres empresas, concretos y obra civil del Pacífico, filial de Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa Cantú y la peninsular y promotora de cultura Yaxe de la familia Hang Ron.